Desde Atlanta le saluda Marlon Sorto con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Funcionarios estadounidenses quieren que las vacunas contra el coronavirus comiencen a administrarse dentro de las 96 horas posteriores a una autorización de uso de emergencia por parte de la FDA. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos quiere que 100 millones de personas estén vacunadas en los primeros 100 días de su presidencia. Sin embargo, el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca advirtió que los planes de vacunación actuales no reducirían la propagación de la enfermedad hasta al menos finales de la primavera. Eso significa más meses de miseria en lugares como Nevada, donde un hospital está tan abrumado que está tratando a los pacientes en un estacionamiento. Al menos siete personas han muerto en violentas protestas que se escenifican en el norte de Irak. Se trata del reclamo de los trabajadores gubernamentales que exigen se les pague su salario mientras el COVID-19 pasa factura a la economía del país. Cientos de manifestantes han protestado en varias ciudades, diciendo que no han recibido sus cheques de pago mensuales desde octubre. Más de 1,25 millones de personas están empleadas por el gobierno regional de Kurdistán. El presidente de Irak, Baram Salih, ha pedido al gobierno regional que trabaje con el gobierno federal para resolver el problema salarial. La pandemia y la consiguiente caída de los precios del petróleo han afectado gravemente la economía iraquí. Los gobiernos locales de Bagdad y otras partes de Irak también han tenido problemas para pagar a sus empleados a tiempo. El Consejo Permanente de la OEA analizará la situación política en Venezuela este miércoles. El organismo panamericano realizará una sesión virtual extraordinaria hoy a las once de la mañana, hora del este de Estados Unidos, donde, entre otras cosas, se votará el proyecto de resolución rechazo de las elecciones parlamentarias celebradas el seis de diciembre en Venezuela. La reunión será transmitida en directo a través de redes oficiales de la OEA. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo gratis en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Marlon Sorto. Sigan conectados informados a través de CNNE.com.